Y la administración municipal de Arauca, a través de la Secretaría de Salud, va a realizar una brigada de salud este viernes, en una vereda. Pues lo que nos dicen es que allí se va a prestar todos los servicios médicos, también se va a entregar medicina, también dicen que siguen vacunando contra el COVID-19, a pesar que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la pandemia ya finalizó, pero que ellos siguen porque han encontrado personas que solo tienen una vacuna, y son cuatro prácticamente, y siguen vacunando. Allí va a estar la administración municipal con otras entidades realizando este trabajo interinstitucional con el fin de brindar los servicios de algunas empresas que se vinculan a esta brigada de salud. César de Laos, secretario de Salud Municipal, nos entrega detalles y dónde va a ser esta brigada de salud este fin de semana. Sí, buenos días, Carlos. Este día, el día viernes, vamos a la administración municipal, a través de nuestro señor alcalde, el doctor Ricardo Fernando Tobar, con el apoyo de la S. Jaime Alvarado de Castilla, y todas las instituciones que han tenido ayer unirse a esta actividad, el día viernes estaremos en la vereda Las Monas, haciendo los servicios de atención primaria en salud para toda la comunidad, y permítame, a través de este medio, pues invitar a toda la comunidad, no solo de Las Monas, sino de todas las veredas circunvencinas, para que asistan a esta jornada y aprovechen estos servicios que la administración municipal les va a llevar. ¿Qué servicios van a prestar durante esta jornada? Bueno, son, como le dije, servicios básicos primarios en salud, donde vamos a tener odontología, medicina general, servicios de enfermería, vamos a tener vacunación, así mismo vamos a tener el apoyo de la Secretaría con el aseguramiento en salud, estaría el apoyo de SIDBEN, también tendríamos nosotros recreación para los niños, tendríamos el apoyo de otras entidades que en este momento se están vinculando a la actividad que se va a realizar el día viernes. Secretario, ¿se tiene previsto otra brigada y otras veredas? Sí, claro, ya dentro del cronograma que la administración ha tenido y la prioridad que le ha dado el alcalde a la zona rural, ya tenemos cronograma para la próxima semana, ya tendremos otra jornada que le estaremos avisando próximamente a la comunidad, porque primero me toca a mí hacer la reunión con los líderes y presidentes para luego organizar y que la comunidad sepa de que vamos a estar en su vereda. Secretario, pues, ¿no ha anunciado que llegó el fin de la pandemia y Arauca cumplió con las metas de vacunación contra el COVID? Nosotros seguimos, nosotros seguimos porque a pesar de todo, el ministerio sigue todavía con la vacunación, aún conseguimos personas de que solamente tienen dos dosis. Hacemos la invitación a través suyo, Carlos, y de todos los medios de comunicación para que se acerquen. Tenemos vacunas para aplicar. Si bien es cierto que ya la OMS ya determinó el fin de la calamidad pública por la pandemia COVID-19, pero aún sigue presentándose y es necesario aplicarse la vacuna para beneficio propio, para beneficio de nosotros y de nuestra familia estar vacunados con COVID. César de la Hoz, secretario de Salud Municipal, entregando detalles sobre esta brigada de salud que se va a realizar en Arauca Capital, sobre todo en el área rural.